este vídeo llevaba tiempo pensando lo hago no lo hago pero me siento preparada para hablar de esto para enseñaros mi cuerpo ahora mismo parece mentira pero uno no se llega a aceptar del todo era como que llegaba la hora de ir a entrenar y es como que bien voy a entrenar cosa que ahora no me pasa no estoy en el gimnasio pero estoy haciendo esto que es algo sea mejor esto que nada os voy a enseñar otras fotos de cuando iba al gimnasio es decir no eres tú mentirosa si soy yo llevo un tiempo muy mal no sé qué me está pasando